Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy quiero hablarte brevemente de lo que debería ser tu vida en tu caminar con Cristo. Para esto voy a tomar la Filipencia 1 del 19 al 24 y vamos a ver cómo era la vida de Pablo y cómo debe ser nuestra vida hoy en día y cómo debería ser. Vamos a leer en Filipencia 1, 19 al 24. Dice, porque sé, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Ahora le voy a leer una explicación teológica acerca de esos versículos. Dice, esto no fue su último encarcelamiento en Roma, pero Pablo no lo sabía mientras esperaba su juicio. Pablo sabía que podría ser liberado o ejecutado, pero confió en que Cristo arreglaría todo para su liberación. En oración, Pablo pidió que hablara de Cristo con valor y no fueran tímidos, ni se avergonzaran cuando fueran juzgados. Sea que viviera o muriera, deseaba exaltar a Cristo. Al final resultó que fue puesto en libertad, pero dos o tres años más tarde volvió a ser arrestado. Solo la fe en Cristo podía sostener a Pablo en tal adversidad. Para los que no creen en Dios, la vida en la tierra es lo único que hay. Entonces lo natural para ellos es 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 esforzarse por conseguir lo que es valorado por este mundo, dinero, popularidad, poder, placer y prestigio. Para Pablo, sin embargo, vivir significaba desarrollar valores eternos y hablarle a otros acerca de Cristo. El único que puede ayudarnos a ver la vida desde una perspectiva eterna. Pablo tenía un único propósito, hablar de Cristo con valentía y llegar a parecerse a él. Por eso Pablo pudo decir con confianza que morir sería aún mejor que vivir, porque al morir se liberaría de las dificultades del mundo y vería a Cristo cara a cara. En primera de Juan 3, 2, 3. Si usted no está listo para morir, tampoco está listo para vivir. Asegúrese de su destino eterno. Al entregar su vida a lo que realmente vale, será libre para servir sin temerle a la muerte. Por último, Pablo tenía un propósito para vivir, servir a los filipenses y a otros. Nosotros también necesitamos un propósito para vivir que va más allá de satisfacer nuestras necesidades físicas. ¿A quién puede servir o ayudar usted? ¿Cuál es su propósito para vivir? ¿Cuál es el propósito tuyo para vivir? Tú viniste a esta tierra con un propósito. Tú tienes una esencia, tú tienes algo poderoso que tú portas de Dios. No dejes que la esencia que tú tienes se pierda. No dejes que lo que tú portas de Dios se quede en el vacío. Cuando tú tienes algo bonito, algo poderoso, no te fijes en lo que otro tiene. Cuando tú tienes algo grande que Dios ha puesto en ti, comienza a caminar en la línea que Dios quiere que tú camines para que puedas desarrollar lo que Dios ha puesto en ti. Porque lo que Dios ha puesto en ti es poderoso para conquistar naciones, para conquistar a muchas personas necesitadas de Dios. Hay un mundo que se está perdiendo y tú tienes las herramientas necesarias para conseguir esas almas porque Dios la ha puesto en ti. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero verte pronto.